No importa en qué país creciste, si hablas español, probablemente hayas visto un montón de películas mexicanas. La industria cinematográfica de México ha sido una de las más fuertes de América Latina durante mucho, mucho tiempo. A partir de la década de 1940, mientras Estados Unidos y Europa se concentraban en luchar en una guerra mundial, México estaba produciendo películas en lo que se conoció como la edad de oro del cine mexicano. Las estrellas nacieron como Cantinflas, María Félix, Dolores del Río, Pedro Infante y Tintán. Luego hubo el resurgimiento del Mexicine en los años 90 y principios del milenio. Este nuevo cine mexicano nos trajo como agua para chocolate, Amores perros y Tu mamá también. Y ahora hay una nueva generación de cineastas que algunos han comenzado a llamar Generación Mex, como Pedro González Rubio, Fernando Eymke, Gerardo Naranjo, Carlos Reigadas y Nicolás Péreda, que están empujando los límites, desafiando los estereotipos y elevando al mundo internacional. No hace falta decir que es muy difícil reducir la lista a solo cinco películas, pero aquí están las cinco mejores películas mexicanas, según nuestro blog, claro, Los Olvidados. Aunque ahora se considera una obra maestra cinematográfica, Los Olvidados no fue bien recibida cuando se proyectó por primera vez en México. Muchos sintieron que su mirada cruda a la pobreza era un insulto para el país y fue retirada de los cines después de tres días. Pero después de que Octavio Paz defendió la película y el pintor Marc Chagall y el escritor Jean Cocteau demostraron su apoyo, fue presentado al Festival de Cine de Cannes, donde Buñuel recibió el premio al Mejor Director. Luego regresó a los teatros mexicanos y recibió una recepción positiva del público. Los Olvidados es la historia de un grupo de niños de la Ciudad de México que hacen todo lo posible para sobrevivir a la pobreza extrema. ¡Santa sangre! Alejandro Jodorowsky es el maestro de lo extraño. Sus películas han provocado disturbios e incluso han sido prohibidas en México. Una de sus películas más famosas, El Topo, fue un éxito de culto en los Estados Unidos, a pesar de que el distribuidor solo pudo convencer al teatro para que lo exhibiera a medianoche. El éxito de la película llevó a los cines de Estados Unidos a utilizar el formato de proyección de medianoche. En Santa Sangre, los dos hijos de Jodorowsky interpretan a Fénix, un niño que creció realizando trucos de magia en el circo gringo. Fénix es hijo de una trapecista y un lanzador de cuchillos. Siempre al lado de Fénix está el enano Aladdín y su mejor amigo Alma, un niño sordo mudo. La película muestra escenas inquietantes, hermosas y salvajemente sangrientas de la infancia y la edad adulta de Fénix. Es una película loca que te confunde y a veces incluso podrías desear apagarla, pero al final te darás cuenta que valió la pena. Y tu mamá también. Gael García Bernal y Diego Luna intentan enamorarse de una mujer española un poco mayor y llevarla a un viaje por carretera en busca de una playa llamada Boca del Cielo. En el camino pasan por los puestos de control de la policía, ven los arrestos por drogas y los accidentes de tráfico y pasan por los barrios de chabolas. Se ve el verdadero México. Es hermoso, a veces violento. Muchos son pobres, algunos realmente muy ricos. Llena de las escenas de sexo más incómodas de la historia cinematográfica y salpicada de argot mexicano, es en este punto un clásico mexicano. Temporada de pato. Flama y Moco tienen 14 años y son mejores amigas. Es un discreto domingo por la tarde. Los padres de Flama los dejan solos con algo de dinero para una pizza y videojuegos para pasar el tiempo. Rita, la vecina de Flama, quiere hornear un pastel y pide usar el horno. Después llega el repartidor, pero llega tarde y los chicos se niegan a pagarle la pizza. Él también se niega a irse hasta que obtenga el dinero. La luz se va, frustrando los planes de jugar a videojuegos y encender el horno. No sucede mucho en esta comedia dramática en blanco y negro, pero utiliza el humor y los silencios vacíos para demostrar su punto. Que cuando iluminas todas las distracciones de la actualidad, todos somos personas solitarias que intentan hacer una conexión entre sí. A la mar y un esfuerzo por crear un ambiente íntimo para su segunda película, A la mar, González Rubio escribió, dirigió, filmó y editó la imagen él mismo. Ubicado en una pequeña casa sobre pilotes que se encuentra sobre las cristalinas aguas azules de la península de Yucatán, explora el vínculo entre un padre y un hijo, mientras comparten un viaje de pesca juntos. En este documental, Nathan de 5 años viaja desde Italia para pasar tiempo con su padre de pelo largo en México. ¡Gracias por ver el video!